A ver, vamos la cantamos en otro día. ¿Quién lo vio en qué tipo tan feliz? Madre mía, la otra es la primera, la sé que se hace como para ella. A ver, ya sé que escucha la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Se la sabe, así que vamos a cantarla a todos. A ver, ¿la sabes? ¡Sí! Comenzas clave fin, serás el primero en saber que por fin me he enamorado. Seguiste mis consejos, tuviste valor, estrenaste aquel vestido que siempre te gustó. Creciste de golpe y atrás quedé yo, quedé convertido en tu mejor. ¡Bienvenido amigo! ¡Bienvenido amigo! Bueno, tenemos a los mejores músicos que nos acompañan esta noche. ¡Wow! Estamos muy contentos. Es que hoy es un día especial porque el año más allá estuvimos aquí. No sé si habría alguien con nuestra amiga Soraya. Quizá que un conciertazo, vamos, y nos dijo saltar a todo Madrid. Y nos invitó a hacer un par de temas con ella. Y bueno, estar aquí hoy en un concierto nuestro, de verdad que muchísimas gracias a la gente con la chico Sintia, al ayuntamiento, a la licenciaría. De verdad, ya todo lo que te ha gustado. Muchísimas gracias a todo, a toda la gente de Carabanchel, que sé que nos quieren mucho. Yo estuve viviendo aquí durante más o menos tres años. En este barrio, los domingos, me llevo con mi familia de Madrid a la pradera. Y hoy me hace recordarlo de una manera mucho más especial. Estar aquí en el escenario. Este año, para mí, es un sueño hecho realidad. Muchísimas gracias. ¿Quieres que sigamos cantando? Vale, ya no puedo mentir, es cierto, hay un problema. No es que seamos tan pesados. Yo también. ¡Guapos! Es que chistes no me sé. Y los que me sé son los barrios. Álvaro se sabe de uno que se me hace. Álvaro, cuéntanos tus chistes. ¿Quién es del barrio? No me creo que seáis tampoco los del barrio. ¿Quién es del barrio? ¡Quiero! Eso, eso. Hola. Bueno, Madrid. ¿Vosotros me diréis? ¿Por qué se enriquean tanto esta gente? Y es que, a veces las cosas de directo fallan. Estamos intentando sobrevivir. ¿Qué hay por aquí? ¿Más? Entonces, para recompensar, yo voy a darle una boltereta. Ahí se ve. ¡Oh, pero espera! Y estoy como... Así se sacó, ya nos podemos reír todos. Estoy llegando a clase, estoy avanzando. Bueno, a ver si solo tenemos esto. ¿Qué hay por aquí? ¿La bomba tenemos? ¿Qué piensas nos tenemos? ¿Nos falta algún instrumento? ¿Qué piensas nos tenemos? ¿Vale? Yo, yo diría por ti, yo también. Sé que, sé que puede. ¿Qué piensas nos falta? ¿Qué piensas nos falta? ¿Otra canción o otra otra? ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra canción! Es que ahora una canción. Una canción que no cantamos hoy, pero que es muy especial para nosotros. Es de Katy Patrick. Y es de Guarretando. ¡Otra canción! ¡Otra canción! ¡Otra canción! ¡Otra canción! ¡Otra canción!